...tenemos al senador Héctor Lario, senador del Partido de Acción Nacional por el Estado de Sonora. Senador, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. A todo el auditorio. Muchas gracias. Miren, sobre la mesa estamos Daniel Valles y un servidor Alejandro Velasco. Senador, platíquenos, ¿todavía hay esperanza de que se frene esto de la reforma sanaria? Bueno, dice el refrán que la esperanza es lo último que muere. Sí. Lamentablemente, anoche, por ejemplo, más bien o menos en la madrugada, como a las dos de la mañana, hubo una votación en la comisión en torno a una sola reserva que se hizo anoche, que es el asunto del IVA en la frontera, con argumentos muy sólidos. Y bueno, la votación se empató 10 a 10 en las comisiones, de forma tal que el asunto no se pudo tumbar el impuesto, la modificación. Hoy, a partir de la una de la tarde, en el Senado va a sesionar en el Pleno, habrá un debate, y a mí me parece que, sé que evidente que no se le puede dar marcha atrás, y que tampoco se le da sano darle marcha atrás, porque hay temas que son discutibles. Pero sí creo que los temas más sensibles que tienen que ver con el empleo, sí tendríamos que buscar la manera de que se pudiera hacer una reconsideración. A mí me preocupa terriblemente, porque va a ser causa de pérdida de empleos, la medida de no permitir la deducibilidad de las prestaciones de manera total. Así es. ¿Por qué? Porque es una medida que va contra el trabajador. Al final del día, es clavarle las prestaciones al trabajador, pero también es castigar a las empresas que más contratan gente. Eso no lo hace en ningún país del mundo, exactamente es lo contrario, premian a las empresas que contratan. En este caso, una empresa que tenga, como mayoría de sus costos, la nómina, que son varias, pues va a tener un incremento en sus costos del 8 al 10%, y en algunos casos las va a sacar de competencia, cuando compiten en un torno internacional. Una empresa de servicios que compite en el internacional, que el servicio puede prestar en cualquier lado del mundo, por ejemplo un call center, un centro de llamadas, en donde su costo fundamental es nómina, pues si ya no puede subirle los costos a las empresas a las que les da servicio, de manera que si se sale de competencia, pues se tiene que ir a otro país. Muchísimas de la industria manufacturera de exportación es intensiva en el uso de nómina. Esas son puestos de trabajo que a lo mejor perdemos, y yo hago énfasis en él a lo mejor, porque lo que tenemos que buscar es la forma de evitar perder empleos. Esa es, me parece, la primera obligación de un escama fiscal. ¿Y si se podrá hacer algo todavía, senador? ¿Con cuántos votos? Bueno, ustedes todos los integrantes del Partido de Acción Nacional ya dijeron que van a votar en contra de algunos de los puntos, como en este caso que usted nos está mencionando en particular, pero también iban a invitar a senadores del PRD. Nada más que se dividió ayer en esta votación que se hizo, y bueno, por ejemplo, en el caso de Alejandro Encinas, él sí se mantuvo en lo dicho, y Dolores Padierna también. ¿Cuentan ustedes con senadores de otros partidos que pudieran apoyar en estos puntos en específico? Mira, yo espero que exista la claridad de conciencia de que es molesto poner impuestos. Los impuestos cuando se plantean generan reacciones en contra, pero que tengamos la sensibilidad de que estas reacciones en contra no sean el dolor más grande que podemos causar a una persona por medio de la economía que es que pierda su empleo. Y hay medidas, efectivamente, que tienden a la pérdida de los empleos. Y me parece que esos son los temas que tenemos que insistir con mayor fuerza. Exactamente, porque eso es lo que nosotros también hemos señalado aquí, el impuesto del IVA, pero también las importaciones temporales que hacen las maquiladoras, y esto de la no deducibilidad de las prestaciones que dan los patrones a sus empleados. Y esto, pues sí, podría provocar pérdida de empleo y además del poder adquisitivo de los trabajadores. Sí, déjame decirlo de esta manera cruda. Tú le puedes quitar parte de su poder adquisitivo a cualquier persona, pero si le quitas el trabajo, le quito la seguridad personal. Quizá por la edad de los 45 para arriba, difícilmente vuelva a encontrar un trabajo. Me parece que son los temas más sensibles que tenemos que cuidar y son para los que le falta ahorita sensibilidad. Así es. Senador Larios Daniel Valles, hace años que no nos saludamos personalmente. Me da gusto saludarle por este medio. Senador, la semántica en alguna de las cosas que se está manejando es medio rara, lo comentaba ayer con mi compañero Alejandro Velasco. Pero, yetu para los ricos, o sea, ¿por qué esa semántica? ¿Por qué esa inequidad en el sentido de referirse a los mexicanos? ¿Somos mexicanos o cómo está la cosa, por un lado? Y dos, ayer que se hace en la mesa previa, donde están discutiendo estas reformas, ¿se había acordado que no se vería el IVA y de repente lo sacan? ¿Eso fue una estrategia planeada así de plano para tratar de que se detuviera ahí en la mesa previa? Sí, sí, el ánimo era hacer todo el esfuerzo por detenerse. Esa y otras medidas. Lamentablemente, pues a veces las cosas se discuten a horas de la noche y no a la luz del día. Lo cual a veces también traduce de qué se trata. Pero, sin embargo, me parece que lo del yetu de los ricos es una vacilada, es una ocurrencia, que no tiene ningún contenido. Suena muy interesante y muy atractiva. Todo el mundo pongo de acuerdo que paguen más los que más ganan. Pero cobrarle a las empresas, no a los ricos. Sin ninguna seguridad. O sea, ¿quién dice cuáles son las 400 empresas? Ah, yo, es por ventas. Y yo estoy en las 400, mañana me divido. Sí, 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 sí. Sí, hay muchas... Están listas de empresas y suben y bajan. Entonces, en el transcurso del año, aquí la voy a cobrar para que termine el año. ¿Cuál es la base? En fin, me parece que es una ocurrencia que puede ser muy atractiva, pero simplemente es una estrategia, fundamentalmente, el coordinador del PRD para justificar, bueno, como no azotaron mi ocurrencia, entonces nosotros vamos a tener que apoyar al gobierno de Peña Nieto en este tema, en donde se ha dado tanto polémica. Senador, tengo la impresión de que estamos viendo la empecinada labor de destruir algo ajeno para poner lo propio y además dejar ganancias inmediatas. ¿Lo ve usted así? ¿Concuerda con esta perspectiva? Sí, además el discurso es de polarizar el país. Hay empresas, tú puedes ser empleado de una empresa amiga del país o de una empresa enemiga del país. Tú trabajas para una refresquera, estás siendo, casi estás en el delito. O si fabricas dulces o chocolates, estás en el delito, necesitamos cobrarte más impuestos y además prostituirte. Si fabricas chicles, evidentemente los chicles no es un producto a defender. Lo que sí son, una cosa a defender son los empleos que generan los chicles. Y ahí el chicle estaba en tasa cero de IVA, es decir, le devolvían el IVA de la producción. Ahora le van a poner 16% de IVA, lo cual significa un incremento de costo como del 20%, porque le devolvían el IVA de la producción. Y luego le van a subir 5% porque engorda. De manera que, vamos, de un trancazo subirle un producto del 25% va a perder, que es una locura, en términos de los empleos que generan. Podría haberse hecho gradual. Así es la fatalización de muchos sectores de la economía. ¿Es que es el ejemplo de la gasolina, senador? La mayor parte del precio que pagamos de gasolina son impuestos. Sí, sí, sí. Pero ahora se pone una excusa. Ahora son para limpiar el ambiente. Son impuestos al carbono. Al final de cuentas, lo único que se busca es incrementar la recaudación y se utiliza una retórica para justificar. Muy bien, senador, pues le agradecemos mucho que haya tomado nuestra llamada desde Ciudad Juárez, Alejandro Velasco, Daniel Valles, le envío un cordial saludo y espero verle pronto. Igualmente, y me da mucho gusto saludarlos. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Buenos días. Vamos a hacer una breve pausa. Gracias.